Yo me vestí con la bandera cubana porque yo quería en ese momento entrar en una parte política en mi concierto. Y en el 2024 sacamos a los comunistas de Miami, ¿sí o no? El pueblo de Miami quiere cambio, ¿sí o no? Por la libertad de Cuba, señores. ¡Viva Cuba libre! Libertad para todos los presos políticos. Diosa, esta es tu noche, te la mereces. Por ti también es esto, mi amor. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! Dedicado a la más grande, a la reina de Cuba, Celia Cruz. Celia Cruz es una mujer que siempre admiré. Primero que todo por no callar nunca, por estar siempre frontal contra la dictadura. Por ser una mujer que, a pesar de sufrir de no entrar más nunca a su tierra, se mantuvo firme. Y esas son cosas de mujeres con huevo, como digo yo. Y nada, es una mujer que musicalmente también es un ícono. Para mi Celia querida, nunca te pudieron callar. Bendíceme desde arriba. Y cuando decidí hacer este tema, fue porque los seguidores mismos me lo pidieron. No se me ocurrió a mí. Fueron mis seguidores que me lo pidieron y analicé mucho de qué manera lo iba a hacer. Porque a veces cuando una cantante tan buena así, ya te graba en tu mente un color de voz, que ya tiene una voz muy potente. Es difícil hacer un Remi que a la gente le llegue y le guste. Porque es una mujer potente, muy fuerte. Y es complicado hacerlo. Entonces, por eso me senté a analizarlo con Rey bien. De cómo tenía que cantarlo, cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que enfocarlo. Y la verdad que sí logré que el tema fuera aceptado y estoy muy contenta por eso. ¡Azula! ¡Azula! Oye que no hay que llorar, hay que luchar, hay que reír que la vida se va. ¡Azula! ¡Hay que llorar! Porque me sobra talento, me sobra manani, ¡me sobra! ¡Azula! 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 ¡Porque azula! ¡Azula! 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 Yo salí corriendo después del concierto al público a abrazar a todo el que pude. Porque yo lo necesitaba más que ellos. Tantos años sin ese calor y el cariño de mi gente me hacía falta. No te alegras, no te alegras, no te alegras. No te alegras, no te alegras. De cualquier relación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor. En las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré. Es por gusto que la gente siga intentando acabar conmigo, intentando que se me quiten las fuerzas, intentando todos los días, por mucho que me critiquen, que yo pare de crear, que pare, que pare, que pare, que pare, que pare, que pare. Yo estoy segura de lo que quiero. Voy en busca de lo que quiero. Por encima de críticas, por encima de ataques, por encima de campañas, por encima de todo en este mundo. Yo voy a lograr mi sueño, voy a lograr lo que quiero. Y conmigo van a viajar en este sueño los que crean en mí. Solamente esas personas que creen en mí van a llegar hasta el final conmigo. Es así. De eso se trata la vida. Los que creen en ti viajan contigo. Los que no, se quedan a mirar y dicen, wow, lo logró. Para mi Celia querida, nunca te pudieron callar. Bendíceme desde arriba. Soy cubana y moriré así. Yo sé que molesta y que preocupa. Como Celia seguiré peleando aquí. Y seguiré gritando.